Desde el majestuoso Teatro de la Paz llega a su fin el 35º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López presentándose la compañía Troop da Dance de Corea del Sur. Esta compañía de danza es fundada por Kim Naxik. Su manera abstracta de movimiento la hace característica además de la combinación de arte y la literatura. Su director artístico, Kim Naxik, graduado en la Universidad Han Yang, profesor de artes de colegio Seúl, recibió el premio a la excelencia en la 27ª competencia de baile de novatos. Ha participado en diversos festivales de danza en Seúl, obteniendo el premio al bailarín del año. Para esta noche de clausura ha preparado tres coreografías de su repertorio, Red Room, Extinct y Tourist. El Festival Internacional de Danza Lila López es considerado el de mayor importancia de nuestro estado y en su género de México y América Latina. Un público entregado pudo disfrutar de este festival. Amigos de Plano Informativo, fue así como cerró una edición más del Festival Internacional de Danza Lila López en su 35ª presentación. Mi nombre es Michelle Ayadi y no olviden meterse a www.planoinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.